Hablando mucho en este último tiempo, vamos a hablar de esto con Patricio de la Barra, el ex periodista allí en Brasil. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Leonora. Es un gusto poder conversar con ustedes nuevamente. Gracias, Patricio. Bueno, a ver, ¿de qué se trata la prueba que se está haciendo en la vacuna? ¿Con quiénes se está realizando esta prueba? ¿Y cuándo se conocerá algún tipo de resultado? Bueno, esto comenzó este fin de semana con aproximadamente 2.000 personas. Todos son personas de entre 18 y 55 años. Son enfermeros, personal que conduce las ambulancias. Es decir, todo el que está con contacto directo prácticamente con los contagiados con el COVID-19. Son las personas que dan el primer combate, que se llama de la primera línea. Ellos fueron elegidos justamente porque el virus circula mucho y ellos circulan mucho también donde está el virus. Esto, claro, da más posibilidades que ellos puedan hacer los tesis y que puedan tener los resultados. Según lo decía los médicos que están encargados en estos momentos de acá en Brasil, esto seguramente dentro de tres meses tendremos un resultado ya positivo, saber si estas personas no se contagiaron. Es decir, son todas personas que no tienen ningún, dieron negativo en todos los testes que se hicieron. Y si no se contagian durante los próximos tres meses, seguramente la vacuna podrá ser cadastrada ya por la Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, y también colocada en los laboratorios para que pueda ser fabricada, fabricada en grandes cantidades. Por el momento, la Universidad Federal de San Paulo está haciendo pruebas, ya colocó vacuna en 300 personas, se llega a completar seguramente esta semana las 2.000, y después en Río de Janeiro otras 1.000 personas serán testadas. ¿Son 3.000 en total? Perdón, Patricio, ¿son 3.000 en total? 3.000 en total, exactamente, 2.000 en San Paulo y 1.000 en Río de Janeiro, que son las ciudades más afectadas incluso por el COVID-19. Ahora, atrás de esto está Georgia Lerman, la Fundación Lerman, que es la que está colocando el dinero para poder hacer todo este trabajo, junto a la Universidad de Oxford, que fue la que realizó los primeros trabajos en cuanto a la fabricación de esta vacuna. Patricio, es importante también remarcar esto. Digo, estas personas que han decidido recibir esta vacuna, estas 3.000 personas que van a recibir esta vacuna, ¿no son personas a las que se las vaya a exponer al virus necesariamente? No, 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 al contrario, es al contrario. Es decir, son personas que están expuestas permanentemente al virus, y justamente fueron elegidas por eso, son las que dan el primer combate. Es decir, son personas que, como te decía anteriormente, que están ahí en contacto directo con los enfermos, que están contagiados con el COVID-19, incluso, como te decía anteriormente también, choferes de ambulancia, personas que dan los primeros auxilios. Son personas que están trabajando permanentemente, es decir, están en un lugar donde está circulando el virus permanentemente. Patricio, por una parte, esto que es realmente novedoso e innovador, esperemos que en tres meses las noticias sean positivas para todos, porque esto que se prueba en Brasil, bueno, les puede servir a la humanidad en su conjunto. Y por el otro lado, en Brasil, la justicia obliga al presidente de la nación, a Jair Bolsonaro, a utilizar barbijo. Sí, exactamente, exactamente. Claro, era un pésimo ejemplo el que estaba dando Jair Bolsonaro, el salir a saludar a sus simpatizantes, a veces hasta participar de aglomeraciones, sin la protección que es obligatoria. Incluso hay una multa en Brasilia de 2.000 reales, aproximadamente unos 400 dólares, para aquel que no utilice este implemento en lugares públicos. Y, bueno, ya fue multado, inclusive, el ex ministro de Salud, fue multado en 2.000 reales. Y las autoridades, que son las que tienen que dar el ejemplo, como Jair Bolsonaro, que es la principal autoridad del país, no lo estaba utilizando, de manera que ahora la justicia lo obliga, lo obliga a utilizar este barbijo, o este tapabocas, o mascarilla, como quieran llamarle, en lugares públicos. A partir de esta obligación de la justicia, ya se lo ha visto públicamente, a Bolsonaro ha decidido cumplir con esta obligación, o por la personalidad que ha demostrado tener el primer mandatario en Brasil, podría llegar a no hacer caso a esto que exige la justicia. Mira, por increíble que parezca, por increíble que parezca, cuando hace estas informaciones, cuando lo encuentran a la salida, o el Palacio de Planal, toda la salida de su residencia, hay muchos simpatizantes y está la prensa. Y una de las preguntas que le hacen comunes, bueno, ¿por qué usted no utiliza? Se me olvida, me colocan dos o tres en el bolsillo, incluso él mismo lo dice, hasta en forma un poco irónica, y se me olvida colocarlo, a veces me molesta para hablar, entonces me lo saco, lo guardo en el bolso, y se me olvida. Es decir, es un problema que no es, por lo menos lo que él dijo, no sé si es la verdad, no es algo de referencia. Pero según él, dice que se le olvida, se le olvida, inclusive hasta saluda a personas, y después se da cuenta, como lo hizo con el presidente de la Cámara Baja, que también lo evitó un poco, Rodrigo Maya, que incluso lo criticó después. Dice, bueno, me olvidé, me olvidé, tenía dos en el bolsillo, que me colocan en el bolsillo y no lo utilicé. Difícil de creer, ¿no, Patricio? Es muy difícil. Difícil de creer, si se le olvida, no tiene algún asesor que le recuerde que se lo ponga. Mira, yo no sé si tendrá asesores, pero tendría que tener muchos asesores, incluso un problema de comunicación que tiene, que es muy serio, yo creo que tendría que tener un asesor de comunicación. Ahora se creó el Ministerio de la Comunicación y tal vez ahora mejore un poco la comunicación, tanto con la prensa como con los demás poderes del Estado, es decir, tanto con el Supremo Tribunal Federal o con la Cámara Baja y la Cámara Alta, donde ha tenido serios problemas, justamente, de comunicación, decir las cosas y después pensarlas. Por último, Patricio, como vos recién decías, San Pablo y Río de Janeiro son los dos lugares más complicados al momento. ¿Cómo está la cuarentena allí? Las restricciones, digo. Sí, la verdad es que acá se ha flexibilizado bastante la cuarentena en San Pablo en un momento que no tendría que haberse hecho. Es decir, el gobernador, que está siempre remando al lado contrario, y también el alcalde de la ciudad, que incluso hoy reconoció que en San Pablo, en la ciudad de San Pablo, que tiene 18 millones de habitantes, habría ya 1.116.000 infectados, es decir, contagiados con el coronavirus, con el COVID-19, mejor dicho. Y él dice que, bueno, son estudios que hicieron en algunas universidades, pero que él estima que pueden ser exactas, es decir, llegar a ese número. Entonces, la verdad es que flexibilizar ahora, en estos momentos, por ejemplo, reabrir el comercio no esencial, abrir los shopping centers, dentro de los shopping centers los salones de belleza y una serie de otras cosas que no son absolutamente necesarias, es temerario. Incluso ha sido muy criticado el gobernador del estado de San Pablo y el propio alcalde de la ciudad. En otros lugares se ha observado lo mismo, en Río de Janeiro también, por ejemplo, se autorizó la vuelta al fútbol aún sin público. Los jugadores, en la mayoría de los jugadores, se le hicieron testes y muchos de ellos estaban positivos. Los vendedores ambulantes, 10.000 vendedores ambulantes, fueron autorizados y también generan mucha aglomeración y van contra justamente de las recomendaciones que hace la OMS y el propio Ministerio de Salud. Y sobre todo los números que se están manejando hoy en Brasil. Patricio, ha sido muy completo. Pasado de un millón. Claro, pasado el millón ya, ¿no? Un millón, claro, un millón y doscientos mil ya infectados oficialmente, esto en términos oficiales, porque seguramente los testes no indican que haya más. Pero de cualquier manera estamos a disposición para lo que estime conveniente. Ha sido un placer conversar con ustedes. Muchas gracias, Patricio. Te mandamos un beso. Hasta luego. Bien, y de aquí nos vamos. En vivo está trabajando nuestro compañero Jerónimo Mura.